Acá también hay más hinchas peruanos. Hola, mi reina, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Qué pasa? ¿Estás triste? ¿Estás nerviosa por el partido? ¿O tu novio todavía no llega? No, ya está aquí. ¿Ya está aquí? ¿Está el novio? ¿Cuánto tiempo tienes con el novio? Cuéntale a la gente. ¿Cuánto tiempo tienes con el novio? Tres años. ¡Ay, ay, ay! ¿Nada de hijos? No. Nada, 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 nada. ¿Qué crees que va a pasar hoy en el estadio? No sé. Hay que esperar a ver qué pasa, pues. ¿Primera vez que te invito a tu novio al estadio? Sí, primera vez. ¿Qué? ¿Tú le dijiste? Cholo, invítame, Cholo. ¿Cómo le dijiste? No, es que nunca vine, ¿no? Por primera vez. ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¿Qué? ¿Cómo le dijiste? ¡Ay! Pero, un ratito, por favor. Un ratito. Un segundo, nada más. No se vayan a ir, ¿ah? No, no, increíble. Los hombres verdes han llegado. Bueno, chao, Ronald. Un abrazo. Oye, escúchame. Este, ¿cómo le dijiste para ir al estadio o ella te dijo? Ambos. Ambos queríamos venir. O sea, estaban juntos y dijimos, ¿por qué mejor no vamos a ver los goles de Perú? Sí. ¿Cuánto tiempo tienes con la...? Tres años. ¿Y qué tal? Bien, todo bien. ¿Te gusta? Sí. ¿Ya te vas a casar con ella? Sí. ¿Sí? Dile ahorita en la tina, dile en la tina, para que el Perú se entere, para que el Perú se entere. Te va a decir algo. Sí, obvio. Ven, yo que tú me arrodíllate. ¿Quién la llevó al estadio ya? Arrodíllate, cholo, arrodíllate. Arrodíllate, cholo, arrodíllate. Arrodíllate, arrodíllate. Ahí, le digo. A ver si te quiere casar conmigo. A ver si te quiere casar conmigo. A ver si te quiere casar conmigo. Pero no es para tanto, ¿ah? Sí. Le pidió matrimonio. Perdón, un ratito. Le pidió matrimonio. Sí. Sí. Vas a ser el padrino, ¿ah? Eso es la tina. La tina nació para formar hogares. La tina nació para que las parejas se unan. Coqui, escúchame, se unan. ¿Ok? Dios mío. Dale un beso. Dale conmigo. Qué lindo. Nació el amor en la tina. ¿De qué parte de Lima eres? Del Agustino. Del Agustino. ¿Y tú? Yo de Tingo María. ¿Qué? ¿De Tingo María? ¿Pero qué? O sea, cada vez que la ves tienes que tomar avión, ¿o qué? No. Yo soy de Tingo María. No, vivo ahora aquí en Lima, en el Agustino. Ah, también. ¿Ya viven juntos o todavía? Todavía no. Pero mira lo que te está diciendo en Televisión Nacional. Y yo los invito el domingo a ver la tina de deportes, la polémica, porque ahí vamos a hacer una historia de ustedes. ¿No? Es que esto es importantísimo. Tú nunca te haces... Nadie se ha declarado para pedirte matrimonio. No, no te haces. ¿Es la primera vez? Sí. Sí, la primera vez. Y no lo pensaste ni una, ¿no? No. Este cholo es bueno. Sí. No te haces. Tiene todo. Tiene... ¡Epa! Mira, mira, mira. A ver, a ver. Mira. Le están mandando a su celular foto que lo están viendo. ¡No! Foto que lo están viendo y dice, me engañaste. Su esposa, señores. Su esposa, esto es una locura. No, no. ¡No! No. Gracias, mi reina. Que vive el amor. Gracias, hermano. Disfruten. Disfruten la vida. Disfruten la vida. Gocen. Ganamos 2-0. Ganamos 2-0. Muy bien. Tú ya ganaste 3-0 del nuevo día. No, 4. ¡4! Muy bien. Aquí estamos. Dale, Alan. Perfecto. Aquí estamos en el... Volvemos contigo. Aquí estamos en el estadio nacional. Voy con ustedes, compañeros. Voy con ustedes. Voy con ustedes.